Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, diputadas, diputados, público en general, redes sociales que nos acompañan y nos siguen a través de los medios. Las diputadas y los diputados Susana Hurtado Vallejo, Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Cristina del Carmen Alcérrega Manzanero, Isaac Yanis Alaniz, Angie Estefanía Mercado Asensio, Guillermo Andrés Brams González, María José Osorio Rosas y Yohanet Teodula Torres Muñoz, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de la décima séptima legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a su consideración a su consideración deliberativo la presente iniciativa de decreto por la que se abroga la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo y se expide la nueva Ley de Cultura y Justicia Cívica e integrante e itinerante del Estado de Quintana Roo, conforme a lo siguiente. Exposición de motivos. Una grave consecuencia de la inseguridad es el deterioro de las relaciones y, por ende, la desconfianza entre la ciudadanía, así como la pérdida de la fe en las instituciones responsables de brindar seguridad y de impartición de justicia. En tal virtud y con el fin de fortalecer a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, el Ejecutivo Federal encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económica, SIDE, y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, convocar mediante foros denominados Diálogos por la Justicia Cotidiana, a la sociedad civil, académicos, instituciones, etcétera, a fin de detectar la problemática del acceso a la justicia respecto a los derechos humanos y a la resolución de los conflictos de la vida cotidiana, así como proponer soluciones específicas. Derivado de las conclusiones de los foros antes mencionados, se plantearon y se presentaron mediante iniciativa, reformas y adicciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles mismas que fueron aprobadas mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero del 2017. Atendiendo al mandato constitucional, el Ejecutor envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que tiene como objeto garantizar y facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, sentar las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica. Justicia cívica en todas las entidades federativas, instaurar las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno para acceder a los mecanismos de resolución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y de zonas marginadas. Asimismo, en la propuesta establece los elementos indispensables que deberán contener la Ley de la Justicia Cívica e Itinerante en las entidades, número de jueces cívicos por municipio, la estructura organizacional mínima, horario de trabajo, procedimientos, catálogo de infracciones y sanciones y, además, trabajo a favor de la comunidad, registro de infractores, profesionalización del personal del juzgado cívico, entre otros. No obstante, algunas entidades de la República Mexicana, ante la necesidad de combatir la creciente delincuencia desde su origen, es decir, mediante la prevención de la resolución de conflictos con mecanismos accesibles, emitieron sus leyes de justicia cívica, tal es el caso de Nayarit y la Ciudad de México. En Nayarit, en la 23 legislatura del Poder Legislativo, decretó la Ley de Cultura Cívica y se publicó en el periódico oficial del 5 de junio del 2019. En la Ciudad de México, el Congreso aprobó la Ley de la Cultura Cívica, publicándose en la Gaceta Oficial, el 7 de junio del 2019. A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, quedó establecido que las legislaturas locales cuentan con la facultad para legislar en materia de cultura y justicia cívica e itinerante, aun cuando no exista una ley general en la materia. Ahora bien, partiendo de la idea de que la justicia cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientadas a fomentar la cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita en conflictos comunitarios, en la convivencia cotidiana, en una sociedad democrática que tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, se hace imperativo que esta décima séptima legislatura legisle en materia. El Estado de Quintana Roo no es ajeno a las diversas problemáticas sociales que contribuyen al incremento de los actos delictivos, en donde la percepción ciudadana es negativa por considerar que existe impunidad, corrupción, generando desconfianza en las instituciones públicas. Luego entonces, para disminuir la incidencia delictiva en el Estado de Quintana Roo, es necesario atender el origen de los problemas sociales, además de fomentar la cultura de la legalidad, el respeto y la civilidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y de la impartición de justicia. Por todas estas razones, antes expuestas, se propone abrogar la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado y expedir una nueva Ley de Cultura y Justicia Cívica e Intinerante del Estado de Quintana Roo, tomando como referencia las leyes en materia de la Ciudad de México y de Nayarit. Es cuanto, señora Presidenta.